Ya no lo tiene en tu vida, dice que en las aguas, ven y lo hago a solas, se está jugando a la tona, ya no lo tiene en tu vida Ahora que te has marchado, quiero que lleves en tu recuerdo, que en ese mundo lo que sea se sepa Gracias por ver el video